¡Hola! Bienvenido a Mount Cuisine. La receta de hoy es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by the PunxShare Foods. Yo soy Stephanie y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas, saludables y nutritivas y lo mejor endulzado con mi endulzante favorito, Mount. El día de hoy vamos a preparar un helado que ha estado muchísimo en tendencia y es el famoso cheesecake, que usamos súper poquitos ingredientes pero es delicioso. Y los ingredientes que vamos a ocupar solamente es queso ricotta, fresas, las voy a ocupar yo congeladas, un chorrito de extracto de vainilla natural, está opcional usar, bueno agregar también galletas para dar este toque que tiene el cheesecake y vamos a endulzar con monk en nuestra versión granulada. Y bueno pues lo que vamos a hacer primero, vamos a agregar nuestros ingredientes, que es el queso ricotta, vamos a agregar la vainilla, vamos a endulzar, mezclar y ahora sí vamos a procesarlo hasta que tengamos una consistencia hermosa Listo, nos queda una consistencia, bueno, espectacular. Y ahora si en nuestro molde vamos a agregar una capa de nuestro helado. Vamos a agregar unas galletas troceadas. Vamos a agregar fresas igual, troceaditas. Agregamos otra capa de nuestro helado. Y lo vamos a llevar al congelador para que quede mucho más consistente. Así que vamos a esperar porque esto huele y se me antoja muchísimo ya probarlo. Listo, pues ahora si tenemos ya nuestro cheesecake helado. Vamos a probarlo. Esto está espectacular. Y bueno, pues espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito!